Muy buenos días queridos amigos, bienvenidos a su programa imbatible de todos los sábados Semana Deportiva y quien les habla, su periodista que brilla con luz propia, Harvey Seestrella Hoy llegamos acá al Inca de Cuartel, mejor conocido como el polideportivo Hugo Chávez Fría para conocer la disciplina, el baloncesto, el básquetbol con la escuela filipense Hoy el equipo de Semana Deportiva, la encesta de tres, un doble paso o un triple del Wizard de la edición Héctor Fue Mayor, ya saben Semana Deportiva por el canal de YouTube InfoTV todos los sábados 11 y media de la mañana, Héctor te la dedico, llévatela ¡Suscríbete al canal!